...pósito generar un espacio de debate sobre nuevas formas de enseñar economía a nivel de pregrado en el contexto de Latinoamérica y además discutir sobre nuevas metodologías de enseñanza. Este encuentro será el primero de varios que seguirán en Asia y África. En esta ocasión contaremos con la presencia de destacados invitados internacionales y nacionales. Esta iniciativa es organizada por el proyecto CORE-ECON, el Institute for New Economic Thinking y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Invitamos a Oscar Landerreche, presidente del directorio de la Estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y miembro del comité directivo de CORE-ECON, quien dará las palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Bienvenidos a todos. I'm going to switch to English for the benefit of our guests and hopefully your programs in English education, Dean, have been successful enough so that we won't have any trouble with our students. So we're going to test that in this seminar. Of course, if anybody has trouble, there's translation systems. So this is the first workshop organized by CORE-ECON. CORE-ECON means Curriculum Open Access Resource and Economics. Is that right, Wendy? And this is a very, very, very new thing we're doing. CORE-ECON is a project that was, that's basically had as its centerpiece the producing a new textbook in economics. That was the original idea. But in the process of creating that text, which has been a collaborative process, many, many people from many parts of the world have participated in it. It's an amazing piece of work. If you look at it, I think it's very well produced. It's also been very, it's not only good quality in terms of its content, but also the form. It's sort of nice, right? There's been a lot of design and thought put into it. In the process of creating this text, there's been a lot of thinking, of conversation, not only about the content of economics, but also about the form in which we teach economics. And, of course, anybody that has any sort of minimum sort of education in philosophy or epistemology knows that form and context cannot be separated that much. So thinking and reflecting on how we teach economics is in the end also thinking about what we teach. The two things are related. I want to just tell you about what we're going to do during the next couple of days. During the next couple of days we're going to discuss about how we teach economics, about the method. And as we will see, there is a lot of different things going on in how we teach economics. The traditional classroom where a guy stands up, well, it used to be with chalk, but now it's with its PowerPoint and one of these things, right? And just goes through the, you know, mechanics and talks to students, it's not working anymore, right? It's not working for a simple reason because you can get, you can go to Khan Academy and get in a microeconomics course, probably better done than anything you can do in a classroom any given day. You can go to many platforms. You can have all the, you can see different courses from different universities and they're, moreover, you can even choose the language in which it's subtitled. So that is not a problem. So we are evolving towards a type of economics education that's different and it has to do with activities that can only be done in the classroom. That can only be done in the classroom. Like games, like experiments, like using data applied to the reality that students are involved in. So that's what we're going to do during the next couple of days. And so we have, we have a very, very, I think we have a very intense set of workshops tomorrow and the next day. I really hope that all these, all these young people that are, that seem to be interested in this will be attending them. I think that anybody who's really interested in teaching economics in the future really has an enormous opportunity with what is going on here in this, in this, in this workshop. Our idea as core econ is to, is to, is to replicate this workshop in other parts of the world. This is the first one we organize on economic teaching. Sam and Wendy here are debating on where the next one is going to be. India. India. Or South Africa. I was thinking the Fiji Islands, maybe. Or the Bahamas, but they want more, you know, intense places. So, so, so this is what we're going to learn in this, in this workshop on how this sort of goes, what works, what doesn't work, is going to help us in the next workshop so we can do it better. So, I hope you can help us understand how to, how to, how to, how to further this discussion on, 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 on how to teach economics. So, that's just what I wanted to say. I wanted to, to thank all the people that have traveled from different parts of the world to the seminar. And, and, and thank our illustrious speakers. And, I'm going to leave the, Dean Manuel Lagosín with the, with the floor so that he can present the first two speakers. Thank you very much. Thank you very much, Oscar. I also will say a few words in English to start out with. Welcome all of our guests. We're very pleased that you're here. We are very proud to be part of this effort. As Sam was reminding me, many of our students began this movement toward opening up the curriculum in economics. And, we, Oscar particularly, and Daniel Ochman and several colleagues of mine picked this up with a great deal of enthusiasm. So did I, but given the fact that I am less and less an academic and more and more an administrator, I've just watched them with great enthusiasm and with, with very good wishes for success. I hope that I will become involved as well in a more active way. Bueno, bienvenidos todos ustedes a este programa de, de primer seminario de Core Econ. Creo que es una, un, un esfuerzo extraordinario, muy importante, de renovación de la enseñanza de economía, especialmente para los jóvenes que vienen recién integrándose a la disciplina. Vamos a tener tres días o dos días, casi dos días completos de trabajo, de workshops muy interesantes, y todos están invitados a participar. Bueno, hoy día para lanzar este seminario, este simposio, tenemos a dos extraordinarios conferencistas, presentadores, a quienes conozco desde hace mucho tiempo ambos. Uno es Samuel Bowles, Sam es un economista muy destacado, no quiero empezar con esta historia que sacó su doctorado aquí o allá, porque a estas alturas ya no importa. Lo que no hizo, lo que hizo lo hizo y lo que no hizo no lo hizo. Pero Sam es un destacadísimo economista que tiene libros publicados sobre la base teórica de la economía y un esfuerzo permanente en toda su carrera por ampliar el marco en el cual nosotros pensamos. Y creo que eso es muy, muy importante. A Sam lo conozco hace mucho tiempo, estuvimos juntos cuando éramos estudiantes, el joven profesor de Harvard y yo estudiante de Columbia, en una organización que tiene un nombre muy feo que se llama IRPI. Yo por lo menos no me he relacionado con IRPI por mucho tiempo. Union for Radical Political Economics. I don't know whether you still have Sam or still related to them, but they were great days in which we wanted to start again, everything. Queríamos empezarlo todo de nuevo. Creo que ahora lo estamos empezando de nuevo y esa es la gran gracia. Sam es una persona importante en este campo de la renovación de la economía y tengo mucho gusto en que esté con nosotros. Y después tenemos a Andrés Velasco, conocido de todos ustedes. No lo conozco por tanto tiempo como Sam porque es mucho más joven que yo y que Sam. Pero Andrés también tiene una carrera destacadísima en la academia, en Harvard, en NYU y además en la política económica que cuenta, la de verdad, la que se hace desde la autoridad, como ustedes saben ha sido ministro de Hacienda, nuestra presidenta Bachelet en su primer mandato. Y creo que tiene mucho que decirnos con respecto a cómo se enseña la economía. Sin más, lo voy a dejar primero con Sam y luego con Andrés para dar inauguración a este seminario. Bueno, thanks very much. I'd like to thank the students of the Universidad de Chile, because in a sense you are at the beginning of this whole process. I got an email from some of you saying that you'd like me to come here to give a talk about the curriculum in economics, and I'm not used to being invited with a ticket being offered from students. So I thought, how did this happen? Well, of course it turned out that he was involved. Dean Agostin was the one who said, yes, do it, and he gave the money to get the thing started. That's how I met Len de Reche, and that's really part of the beginning of this project. The elephant in the classroom is inequality. It's hard to avoid. It's there. That's what I'll be talking about. The elephant is, of course, very polite. It doesn't want to disturb the professor, but inequality is really too big to not be noticed in the classroom. I want to go back to the beginning of political economy and talk about how the problem of inequality and distribution strangely disappeared from economics. If you think about Smith, Ricardo, and Marx, the classical thinkers, their economics was about the wealth of nations and people. It was about landlords and capitalists and workers, classes. Even one of the great neoclassical economists at the beginning of the neoclassical period, 1890, Alfred Marshall, he asked at the opening pages of his great book, here's what he said. Is it necessary that there should be any so-called lower classes at all? That is, whether there need to be large numbers of people doomed from their birth to hard work in order to provide for others the requisites of a refined and cultured life, while they themselves are prevented by their poverty and toil from having any share or part of that life. And then he went on to say something to us. The answer depends in great measure upon facts and inferences which are within the province of economics. And this is it which gives to economic studies their chief and highest interest. Alfred Marshall, the founder of the neoclassical school, wanted us to know that eradicating poverty was the chief task of economics and it was the chief interest of economics. But the school which he founded, neoclassical economics, it followed Van Ross more than Marshall, and it really became a series of studies in constrained optimization. Now, in the process of converting the classical school with its focus on the wealth of nations and people to a problem of constrained optimization, a number of things went missing. Things disappeared. And so let's see what disappeared. Well, institutions disappeared. The distinctive institutions which the classical writers talked about, labor markets, markets in capital goods, financial markets, markets in land, these were all distinctive institutions. They were things about which the classical writers knew the details of how they worked. But in the neoclassical model, these things were simply a one-size-fits-all kind of market, now known as the market, and it could handle all of these problems. When it came to the question of inequality, we had to study just the marginal product of whatever it was, land or labor or capital goods. When we wanted to look at the supply side, well, for example, in the question of labor, we just have to look at individuals trading off leisure and wages. Another missing thing strangely disappeared from the field. Justice. The classical writers were interested in justice. They were not the slightest bit embarrassed to talk about it. Bentham, who believed that utility was something which we could compare, for him it was essential that we could say that taking some luxury from a very rich individual and providing a necessity for a poor person was a good thing socially, because it maximized the total social utility. It maximized the greatest good for the people of the society. But the neoclassical theory adopted a different view. The normative compass of our discipline was shrunken down to just questions of efficiency. And this was done because of the so-called discovery that we couldn't compare utilities among people. Something which, by the way, everyone who is a member of a family or a friend or even a good citizen does daily, was declared impossible by our profession, and out the window went Bentham's statement that, of course, we can compare across people, and sometimes it makes sense to transfer buying power from those who will spend it on luxuries to those who will spend it on necessities. Another thing went missing. True individuals. People who cared about each other and who cared about justice. Adam Smith, in his great book, The Theory of Moral Sentiments, wrote this. How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortunes of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it. That's Adam Smith. Edgeworth, a century later, would say, the first principle of economics is that every agent is activated only by self-interest. Along the way, of course, true human beings got left out. Because, of course, we are selfish sometimes, but also sometimes we are citizens. We are kind members of families. We are those committed to helping others. Another disappearance. Classes. Classes disappeared. While they're there still, if you pay careful attention to the subscripts in your equations, you'll see that some subscript I refers to maybe labor, and there's another one that maybe refers to landlords. Vixell, another founder of the neoclassical school, he marveled at the following thing. Under some rather innocent-looking technical assumptions, he showed that it didn't make any difference if we were studying an agrarian economy if we said that the landlords are paid the marginal product of their land and the peasants are paid the rents. It sounded a little bit strange, but of course you get the same number as long as you're using a particular production function as saying the more obvious thing, which is maybe the peasants are getting the marginal product and the landlords are getting the rent. And then it was just a short step for Samuelson, writing in 1957, by the way, in an important paper about Karl Marx. Samuelson said, remember, that in a perfectly competitive market, it really does not matter who hires whom. So have labor hire capital. And so classes simply disappeared. Now, the disappearing act, which was performed by the neoclassical school, ended us up with a rather strange-looking discipline. We have uniformly self-interested and immoral actors. Fairness as a concern has disappeared. Concerns about each other, the things we every day care about and know, are not part of what we study when we learn economics. We have a system in which we complete contracts. Every interaction between you and me is written down in a contract that can be enforced by somebody. Not by me or you, but by somebody else. And out the window, disappeared out the window, went all of the realities of credit markets, in which, of course, the contract to repay cannot be enforced if the person doesn't have any money. And, of course, the contract with the worker cannot be enforced. If you find out later that the person didn't do a good job, can you take back his wages? No, of course not. All you can do is fire the individual. These aspects of reality had somehow disappeared. We also, without really saying it, came to assume that, to put it simply, the curves only cross once. We have unique equilibria. Now, this may seem a technical point. It was never proven. In fact, it has proven a great embarrassment that we were unable to do this. But if you have unique equilibria, then you can simply say, well, if we know the technology and the preferences and the resources, we know the outcome. Now, if you have positive feedbacks, increasing returns, situations in which more of this leads to even more of that, then, of course, you can have one equilibrium here and one there. And then you have to start asking questions, which the neoclassical paradigm was absolutely not ready to talk about. That means history and power and the use of the state to do what's called equilibrium selection. By now, it's clear that there is no elephant in the classroom. He's not there. There is nothing to worry about because we now have fashioned a discipline from which the concerns of the classical writers were simply kicked out. And now, the formalization, mathematically, of the discipline could proceed, in which I participated rather energetically. I think I was the first person to teach a PhD-level microeconomics course using problem sets, for which I was deeply hated by my students, but I was part of the process. Well, for many economists, the pursuit of equality, the pursuit of social justice, came to be considered something which had become passé. After all, people, at least the people in our textbooks, they didn't care about equality. They didn't care about fairness. It came to be so bad that we defined something like rationality to mean self-interest. And those who are not self-interested, what are they? Irrational? That makes all of us in this room, I suppose, irrational, because we sometimes, as Adam Smith says, are given to do those kind or responsible or ethical things which everyone knows is quite common. And besides, economists now knew that pursuing fairness would be costly. The efficiency-equality trade-off, which celebrated this, appeared in every textbook. And my teacher, Simon Kuznets, reassured us that in any case, inequality would take care of itself. The famous Kuznets curve said that as economies grow, of course, they get more unequal to begin, but then they get more equal after that. So just wait, and everything will work out. And so by the 1980s, a complacent economics had declared the historic quest for social justice and equality to be passé, and it had this kind of evidence in support of it. This is a sharp decline over this period leading up to the 80s in the income shares of the top tenth of 1%. So it all fit pretty well. But then something happened. The rest of the world, most of it, most of the real world took a U-turn. A lot of this is documented in Thomas Piketty's book, from which the previous figure was taken. And economists had to wake up. Something was going on that didn't fit. If you now look at these data, you see there was a decline. Here we have India, and here we have France, India, and so on. Here we have UK. But look at the circles here. There's a sharp turnaround, just at the point where economists had become satisfied and complacent about the state of equality. These are very long-term trends here. But I want to draw your attention there. You see that green line? Keeps right on going down. Well, that's another wake-up call. Not everybody heard that alarm clock. That's the Netherlands. That's an economy which, because of its politics and its institutions, continued to have a decline in inequality. We can learn from that. How did they do it when everyone else had taken off again in the direction of inequality? Economics, I'm very proud to say, definitely woke up. Theory changed. We now had theories of real-world credit markets, real-world labor markets. In the credit markets, we now know that if you don't have a lot of money, you're excluded. And therefore, a lot of people are just out of the game. In labor markets, we know that social norms and power is an important part of completing the labor contract. And it's exercised in the interest of profit-making. Principal agent models became an essential part of our knowledge. And because of them, social norms and the question of wealth and inequality and power had to be reintroduced in the discipline. A wonderful development also was the experimental method in economics, long advocated by some, finally practiced by many. We found out that real people are generous, moral, committed to justice, as well as sometimes being self-interested. Again, in the use of theory and also in agent-based modeling, we're now taking account of increasing returns to scale, such things as networked production, networked consumption in the knowledge-based economy. And we have an obvious implication here for inequality because when you have these increasing returns, it's a winner-take-all world. And the one who gets there first with the large production is going to be most likely the one who will stay for a long time. We also get lock-ins. You get situations in which you'll get stuck at some equilibrium, and it may not be a good one. And at first we thought, oh, that has to do with the keyboard layout on the typewriter, right? The QWERTY layout. And that was pretty cute, and we liked that example a whole lot. But then it turned out that when we studied it, we find entire economies locked into bad institutions and cultures, which consigned them to poverty over very long periods of time. Now, understanding economics came to require knowledge about things more than just preferences and technologies and endowments. History and power and social norms became part of understanding the subject matter of our field. Well, what I've learned from this is that economics could not answer the questions about inequality that had come up. The elephant really had to be addressed, and if you're going to talk about the elephant in the classroom, you're going to have to say something different than what you were saying before. And I think economists have learned that, and that's why economics is changing. I don't know why some basic ideas is there, but another thing which I think is very important. None of these developments means that mathematics is unnecessary in economics. I'm proud to have participated in the mathematization of the economic paradigm. We've made great advances because of that. It's an essential part of what we now know. In some cases, the mathematics will be more difficult, not easier. In some cases, it will be more simple, too. But in many cases, we're now using computer simulation techniques when we are having difficulty doing the mathematical analysis. And this is a whole new field of exploring how the dynamics of real economies work. And so the elephant is now recognized. The elephant is in the classroom. I want to talk before I close about this, about inequality in the classroom. I'm not going to talk about the elephant. I want to talk about what's going on in the classroom. That is inequalities between students, between teachers, or among teachers. And we know, in Chile, of course, it's very well known because the students of Chile and others have made it an important part of the news of your country that the educational system is fraught with inequalities in resources. But I want to talk about something different. I want to talk about education as socialization. Who is being taught to be what? Now, and what are you going to be? And who gets that teaching? Well, the research which I did in the United States suggests that for those who are headed to be in the elite, you're being taught to assess information, to decide, to give orders. For those who are more likely to end up in white collar or blue collar jobs, which don't have much authority, you'll be taught how to provide information and how to execute orders. I did a study of schools and how they reward people. What I did was I studied the personalities of students as assessed by fellow students. And these are some of the traits. Are they creative, aggressive, perseverant, and so on. And then I correlated the personality traits with how well they did in their grades. These bars here are the regression coefficients. These are normalized regression coefficients indicating the effect of being tactful on your grades, holding constant an actual score of your ability to do mathematics or English or whatever the subject was. So if you're tactful, that's good. If you're predictable, that's even better. These are all things which predict getting good grades. But look up at the top. Of course, you notice that. Isn't that awful? I mean, think about that. Probably, you know, it's really bad to be creative. I mean, literally, it means you will get less good grades than a person who is not considered to be, by his or her fellow students, a creative person. Well, of course, once I found this, I had to think, well, why is that? And the most obvious thing is, well, maybe that's what employers want. Maybe that's what, maybe that's the kind of society we have. Some people are giving orders and the other are taking orders. And so, I did the same study with the group of workers, by the way. There's no connection between this graph and the previous graph. They look identical, but they are not. This is a group of workers in New York. And the other was, sorry, this is a group of workers in Boston. The other was a New York high school. And we have the same personality traits, except we're missing one here, because we did one study first and we didn't do all of them. The same technique. Do you notice something similar about it? The grades are being given for exactly the same thing that the supervisors are ranking the workers for. It's identical. Sometimes I have to show the two side by side, or otherwise you'll think I just made a mistake. So there they are. This is high school grades. This is work evaluations. The schools are rewarding people for being the kind of people they want to have in the workplace. And that's, of course, meaning you're turning out people, some of whom are going to be good followers. Not very creative, not very independent, and so on. So let's think about inequality in the classroom and what we could do. We think in the core program that economics should be a means of empowerment. Getting people to participate. That learning economics means doing economics. It's a pedagogy based on doing, speaking, finding data, coming to conclusions, debating, making choices, advocating your case, in school and out of school. That's what we want people to know how to do. The core project itself provides an example. We've produced this with a global network of volunteers. The people who provide the content for this are unpaid. It's a cooperative. We're making it available to anybody who has a cell phone, free. And I don't think I have to remind you that, at least in the United States, textbooks now cost something like $280. You're going to have a much better content than you'll have in, say, Mankiw or one of the others. Right on your phone. And check it out. Oscar Landereche was very kind. He said, we have high production values. I think you'll be quite surprised, thanks to a very good group of computer scientists and programmers and designers in Bangalore. Now, here's another example. Because of a group working here at the Universidad de Chile, this book has now been translated into Spanish. It's available free online also. And I want to draw your attention to a fine economist named Theodore Schultz at the University of Chicago. I mention that because the University of Chicago perhaps has some resonance here in Chile. Schultz said, most people in the world are poor. So if we knew the economics of being poor, we would know much of the economics that really matters. He's certainly right. I'm not sure if the University of Chicago has contributed so much to knowledge of the economics of being poor. But I do think, Schultz did himself, by the way, very greatly. And I admire him very much. And so the elephant is a little happier now. And I think you'll find if you study with core, you'll never want to stop studying economics. That's why we're doing it night and day. And thank you very much. Thank you very much, Sam. Now, I'll be taking a moment. Now I give us the floor to the Dresde-Rex-Velan, who gives us a second presentation. Good evening. Hello, Mr. Indy. Hello. Good evening. Hello. Good evening. It's fun being here. acá. Siempre es un gusto venir a esta facultad. Yo nunca estudié en la Universidad de Chile porque un señor de apellido Pinochet me lo impidió, pero siempre me habría gustado estudiar aquí, así que a los alumnos y alumnas estudiantes los den vídeo. Es una gran facultad. Quiero partir felicitando a Sam, a toda la gente de INET, del cual tengo el gusto de ser director, aunque hago muy poco, lo reconozco, por esta tremenda iniciativa. Creo que hay pocas cosas más útiles hoy día que pensar y repensar cómo se enseña la economía, porque entre otras cosas repensar cómo se enseña la economía es repensar la economía. Y después de la crisis, después de manifiestas incapacidades que la economía ha mostrado, esto es necesario, es urgente. Ahora, me siento honrado de estar aquí, la verdad, porque el decano partió diciendo que era cada día menos académico, cada día más administrador. Yo puedo decir lo mismo, soy cada día menos académico, más político. Así que que me inviten a hablar todavía con académicos. Casi me sonroja, pero lo agradezco igual. Déjenme partir explicitando el supuesto detrás, no solo de esta reunión, del proyecto, de lo que van a hacer ustedes en los próximos dos días y de lo que INET viene haciendo y va a seguir haciendo, donde dijiste, en Sudáfrica, en la India, donde sea. El supuesto es uno y muy sencillo, que el contenido de la economía, cómo se enseña en las principales universidades del mundo, deja que desear. Y deja que desear por muchas razones, pero al menos dos. La primera es sencillamente, no sé cómo llamarla, estética. La economía se ha vuelto árida, se ha vuelto técnica en exceso, se ha vuelto muchas veces aburrida. Y como es técnica, árida y a veces aburrida, no necesariamente atrae a las mejores personas, a los mejores cerebros y no necesariamente lo estimula a uno como uno querría ser estimulado en la sala de clase. La segunda preocupación no es estética, es práctica. Y quizás la principal falencia, no es la única vez, pero es la más patente, se registró con la crisis. La gran crisis que en Chile nos pegó, pero no tanto, pero que en el resto del mundo se sintió, y mucho. Y los economistas no vimos la crisis venir, creo que ningún economista pretende ser muy bueno en las predicciones, pero en este caso fuimos especialmente malos en las predicciones. La crisis fue una tremenda sorpresa, excepto para nuestro amigo Núlio Rubini, que siempre las predice, así que de vez en cuando tiene que chuntarle. Y segundo, la comunidad académica. No digo los banqueros centrales, no digo los policy makers, a la comunidad académica le costó entender. Y no lo digo en el espíritu de seguir criticando la Universidad de Chicago, pero si quieren ver un artículo que refleja como la comunidad académica no entendió la crisis, métanse al Economist y vean el artículo que escribió Robert Lucas en el año 2010, tratando de explicar lo que había ocurrido. Bueno, Lucas es un tipo eminente, es un tipo inteligente, es un tipo que escribió maravillosos papers, pero ese artículo es realmente vergonzoso. Ahora, por lo tanto, lo primero que quiero decir es que simpatizo con esta iniciativa. Además, quiero contar dos anécdotas que explicitan por qué simpatizo, no solamente como intelectual, sino que como casi visceralmente. La primera es que yo estudié Economía sin venir de la Economía, sin venir de las Matemáticas, sin venir de las Estadísticas, ni de la Ingeniería. Yo hice el College en Yale, en New Haven, y estudié Filosofía. Y por lo tanto, cuando llegué al posgrado, yo era de ese porcentaje de alumnos, algunos aquí deben estar presentes, que miraba con terror a la gente que había estudiado Física en el pregado de Matemáticas, que realmente parecían entenderlo todo. Así es que mi predisposición natural y personal era de escepticismo, de ciertas dudas acerca de si todas estas matemáticas eran necesarias. La segunda observación que les quiero hacer es mi experiencia como ministro. Ustedes saben que en Chile hay dos instituciones, una es el Banco Central y la otra el Ministerio de Hacienda, que atrae muchos economistas con mucho pedigrí, con muchos títulos. Y en todos los ministerios de Hacienda de todos los gobiernos de los últimos 30 años ha habido muchas personas con doctorados de aquí, doctorados de allá, todos los doctorados que imprimen prestigio. Ahora, mi experiencia como ministro, y lo que voy a decir, espero que no ofenda a nadie, es que lejos, lejos, las personas de quienes más aprendí y en quienes más me apoyé y quienes fueron más clave para mi gestión no fueron las personas con doctorado en Economía. Porque cuando uno ejerce como ministro probablemente lo más clave es el conocimiento de las instituciones y el conocimiento del Estado. Y una de las tremendas falencias de cómo enseñamos la economía es que no enseñamos ni las instituciones, no enseñábamos, de hecho quiero volver a este punto porque creo que Sam fue levemente injusto, pero bueno, no enseñábamos las instituciones y tampoco enseñábamos el Estado. Y cuando uno ejerce como ministro y está preparando el presupuesto, por ejemplo, el detalle institucional, el saber por qué las cosas son así y no asá, saber por qué las instituciones llegaron a la forma actual que tiene, cómo evolucionaron, cómo me dio la política, qué transacciones y qué acuerdos están en la historia de una ley o una institución, es absolutamente claro. Y en general la gente que sabía esas cosas en mi experiencia es la gente que había estado en el Estado, que no era la gente que no era la gente que había estudiado Economía en ninguna de las grandes, en una de las grandes universidades de Estados Unidos. Y no resisto a la tentación de hacer un comentario político, este precisamente fue uno de los problemas del gobierno de Sebastián Piñera, que la gente que conocía el Estado dejó de estar en el Estado. Y por lo tanto las cosas se hicieron mal, a veces se hicieron lentas, el gasto público se ejecutó lentamente, ¿por qué? Porque las personas que sabían cómo funcionaba el aparato ya no estaban. Ahora, habiendo dicho lo anterior, habiéndome declarado alguien que ve con simpatía esta revisión de la economía neoclásica, como académico no puedo resistir la tentación de poner algunos peros. Voy a hablar de desigualdad en un minuto, pero quiero decir un par de cosas más sobre el Estado de la economía y qué tan útil o inútil es. El primer pero es que cuando pensamos en algo que es árido, que es técnico, que es excesivamente matemático, solemos pensar en la economía neoclásica. Pero ojo, que la única culpable de este problema no es la economía neoclásica. Cuando yo estudiaba en Yale, por allá en los 80, decidí a los 19 años, como en el pregrado, que quería tomar un curso distinto. Yo estaba estudiando filosofía, pero picoteé cursos de economía, al final terminé haciendo un major doble, y me fui a tomar el único curso de economía marxista que se ofrecía en la facultad en esa época. Y yo venía a los 18 años, esto era el año 79, lleno de brío, imaginando que este iba a ser un curso acerca de la realidad, acerca del mundo del trabajo, acerca de la política, de la revolución. Y me senté, escuché la primera charla, y la segunda y la tercera, y les quiero decir a ustedes que era un curso tan seco, tan árido, tan incomprensible y tan aburrido como cualquier curso de economía neoclásica. La pregunta era, básicamente, ¿podemos traducir a Marx y a Ricardo a las matemáticas? Y se puede, pero cuesta, vaya que cuesta. Y si ustedes han leído a Zrafa, por ejemplo, se sabrán que uno puede ser muy ricardiano o muy marxista y ser tremendamente árido, tremendamente técnico, tremendamente aburrido. Por lo tanto, el pecado existe, pero es un pecado compartido, no es un pecado exclusivamente de la economía neoclásica. El segundo pero que quiero poner sobre la mesa, el segundo pelo que quiero echar a la sopa, es que a pesar de sus problemas, a pesar de sus limitaciones, hay ciertas cosas, ciertos hábitos mentales, ciertos instrumentos que la economía neoclásica enseña que en la práctica son tremendamente útiles. Y de nuevo, reflexiono sobre mi experiencia como ministro. Cuando uno es ministro va a muchas reuniones, y va a muchas reuniones con gente que es economista, que no es economista, gente de distintos colores políticos, pero hay dos cosas, que si uno está hablando de políticas públicas, si está hablando del presupuesto, si está hablando de la inversión, dos conceptos que es muy útil tener en la cabeza, y que vienen de la economía. No sé si es neoclásica, pero de la economía. El primero, y perdón la trivialidad de lo que voy a decir, es el concepto de costo y oportunidad. Que para cualquier persona que haya pasado el primer año de economía es evidente, es trivial, pero vaya que escasea en las discusiones de política pública. Porque uno va a una reunión, alguien presenta una idea, la idea puede ser buena, la idea vale plata, y del otro lado siempre viene la observación, bueno, es una buena idea, hagámosla. Y el economista tiene que decir, bueno, no basta con que sea una buena idea, tiene que ser mejor que los usos alternativos de ese recurso. Y eso que para un economista es una perogrullada, para una persona que no tiene esa formación, es casi un insulto. Yo me atrevería a decir que casi todas las discusiones que ocurren entre los ministerios de finanzas en el mundo y los ministerios del gasto, radican en esa dualidad. Que la persona que maneja las finanzas públicas dice, hay un presupuesto, y por lo tanto hay que ver los usos alternativos de los recursos. Esa idea básica, casi esa perogrullada de la economía, es tremendamente útil. El otro concepto tremendamente útil de la economía en la vida práctica es, perdón de nuevo por la obviedad, el valor presente. En mi experiencia cuando uno va a reuniones, el gobierno de Chile o cualquier gobierno, hay dos tipos de personas sentadas en la mesa, las que entienden valor presente y las que no. El concepto no es difícil, pero vaya que es útil. Y la idea de que un peso hoy no es lo mismo que un peso el próximo año y no es lo mismo que un peso en una década más, es absolutamente clave. ¿Por qué digo esto? Porque entendiendo que es necesario reimaginar y modernizar la enseñanza de la economía, ojalá que estos instrumentos, estas maneras de ordenar el mundo, no solamente permanezcan, sino que ojalá que haya muchos. A mí se me ocurren dos, probablemente haya muchos más. Segunda cosa que quiero decir, y esto es en alguna medida una reacción a lo que dijo Sam, pero no enteramente. Es cierto, Sam, que hace 30 años atrás el cuadro que tú pintaste de la economía neoclásico era tal como tú lo pintaste. Era una disciplina estrecha en que muchos de los fenómenos interesantes estaban ausentes. Se asumía que no existían. El caso más patente es la unicidad del equilibrio. Nadie nunca ha podido demostrar que el equilibrio es único, pero uno hace un par de supuestos, bueno, ahí está. Cuando aquí en general todo lo interesante, muchas de las cosas interesantes están fuera de eso. Lo mismo corría para las instituciones, para las imperfecciones en la información, la competencia imperfecta, los retornos a escala, muchas cosas que se sabía que estaban por ahí, pero muchas veces no se quería, muchas veces no se tenían los instrumentos para estudiarlo. Y por lo tanto probablemente esa economía neoclásica 30 años atrás era tal como tú la pintaste. Pero, y este es mi leve desacuerdo con lo que tú dijiste, para que una disciplina se reinvente o al menos se expanda como la economía lo hizo en los últimos 30 años, requiere ser bastante dúctil, bastante flexible. Y lo que ocurrió en los últimos 30 años es que precisamente todas esas cosas que estaban fuera de la economía, hoy día están en el corazón de la economía. Parto por la idea de los equilibrios múltiples. Yo me gané la vida como académico haciendo papers de Mac con equilibrios múltiples. Y si uno vive en un país como Chile o piensa en los mercados financieros, es absolutamente evidente que los equilibrios múltiples existen. ¿Cómo entender de otro modo que un señor italiano de apellido Draghi dijo, we will do whatever it takes, haremos lo que sea necesario y el mundo cambió? Estábamos en un equilibrio malo, un señor dijo una cosa y súbitamente estamos en un equilibrio, no diré bueno, porque es bastante malo lo que está pasando en Europa, pero no menos malo de lo que estaba pasando antes. Entonces, los equilibrios múltiples llegaron a la economía para quedarse. Las instituciones llegaron a la economía para quedarse. Buena parte del trabajo académico hoy, pienso en gente como Robinson, como Acemoglu, es sobre quién, sobre instituciones. Competencia imperfecta. O sea, la competencia imperfecta cambió la macro en las últimas dos décadas, porque sin competencia imperfecta no había ficación de precios, ¿no es cierto? Y una vez que se trajo la competencia imperfecta, puede haber Sticky Prices, una de las personas que hizo, aquí está saltado en la primera fila de Eduardo Engel, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con los temas que tienen que ver con altruismo, con normas, con fairness, conceptos de justicia, etcétera. Estaban bastante ausentes de la economía 30, 40 años atrás, hoy día están en el centro de la discusión. Por lo tanto, este animal rígido, árido y poco amistoso ha resultado ser quizá árido, quizá poco amistoso, pero bastante poco rígido. De hecho, creo que hoy día todos estos temas están en el centro de cómo se estudia economía, al menos a un nivel avanzado. Una buena pregunta es si está a nivel básico. Probablemente si uno toma un libro de micro convencional, nada de esto está. Pero si toma un curso de posgrado, todo esto va a estar en el centro de la discusión. Finalmente, el tema es la desigualdad. Así es que quiero decir algunas cosas al respecto. Si hay un tema que está presente en la economía clásica, sin neo, y que estuvo ausente de la economía neoclásica hasta la década de los 80, es evidentemente, no diré siquiera la desigualdad, la distribución. La distribución es un tema central de Ricardo, es un tema central de Marx, es un tema central de muchos de los neoclásicos tempranos del siglo XIX, es un tema que está ausente de la economía de la primera mitad del siglo XX. Y si uno estudiaba en Estados Unidos en los 70, en los 80, el tema no existía. Lo mismo ocurría en Chile. En Chile hemos empezado a hablar de igualdad, de desigualdad y de distribución con fuerza en los últimos 10, 15 años. Y con más fuerza en los últimos 5 años. Porque por muchos años estuvimos bajo el embrujo de una idea que yo nunca compartí, pero que estaba de moda, especialmente del mundo de la derecha, de la gente que venía de Chicago, que era lo que importa, es el nivel absoluto, la pobreza, la distribución y la desigualdad son irrelevantes. Por lo tanto, desde el mundo de la academia, el tema no existía. Desde el mundo de la política y la política económica, el tema no existía. Qué bueno que eso ya no sea así. Qué bueno que estemos hablando de distribución en la academia y en la realidad. Qué bueno que estemos hablando de desigualdad en Chile, en la política económica. Ahora, el problema es que creo que muchas veces la discusión que tenemos sobre desigualdad no es buena, o al menos es imperfecta, al menos es parcial. Porque una de las cosas, en este punto que yo echo de menos, es una conexión, algún tipo de vínculo entre lo que se dice en el mundo académico, en la investigación, en el trabajo empírico y la discusión de política económica que tenemos. Creo que en Chile, al menos durante los últimos 5 años, estos dos caminos tomaron rutas totalmente divergentes. Ya hay una discusión sobre política económica de desigualdad, hay una discusión empírica, y en el 90% de los casos, una cosa y la otra tienen muy poco que ver. Y para ilustrar eso, quiero traer a colación dos ideas. La primera tiene que ver con Messia Piketty, tú lo mencionaste, hoy día es obligatorio mencionarlo, lo voy a mencionar. Y la segunda tiene que ver con la naturaleza de la desigualdad de los ingresos en Chile. No cabe ninguna duda que Piketty fue una de las personas que se reveló contra esa economía demasiado área, demasiado técnica. De hecho, en la introducción del libro y en muchos ensayos cuenta que de Maití no lo pasó muy bien precisamente por eso. Y como un ejercicio empírico, porque creo que un libro es fundamentalmente un aporte empírico para documentar la evolución de la distribución total del ingreso en cuatro países avanzados, el libro es un aporte tremendo. Ahora, la pregunta que yo haría es en qué sentido o en qué medida esa discusión ilumina el problema que tenemos en Chile. Y yo hace tres meses atrás escribí una columna en que yo decía que me parecía que nos iluminaba poco, y creo que pocas veces en mi vida he recibido tantos insultos por Internet, porque parece que hoy día es muy mal visto decir que me decía Piketty y no ilumina nuestros debates. Recibí todo tipo de epítetos. Déjenme tratar de enhebrar el argumento. El argumento de Piketty, o mejor dicho, los datos que este hombre elabora, son precisamente fascinantes porque le permiten, usando datos de impuestos internos, seguir la evolución de todos los ingresos, es decir, los ingresos laborales y los ingresos del capital. Y en general, sabemos bastante en un país como Chile de los ingresos laborales y sabemos muy poco de los ingresos del capital. Y por lo tanto, tener bases que vienen de los impuestos que le permitan a uno seguir toda esa distribución es genial. Y la teoría de Piketty es una teoría acerca de la distribución entre capital y trabajo. ¿No es cierto? Y tener la teoría, que no es muy original, pero ahí está, y los datos, las dos cosas contribuyen bastante. Tomemos eso, llevémoslo a Chile. En Chile, el debate que tenemos sobre desigualdad, dada la escasez de datos, es un debate sobre el ingreso laboral. Si ustedes se han metido alguna vez a jugar con la CACEN, cosa que yo hice en un libro que escribimos con Cristóbal Uneus, una de las cosas que a uno le salta a la vista es que los datos de la CACEN son más buenos o menos buenos en cuanto a ingresos laborales, pero los datos sobre los ingresos del capital son total y completamente increíbles. De hecho, si uno se los toma en serio, al menos en la CACEN del 2009, no estoy seguro que esto sea así en la de los 2011, la distribución del ingreso del capital es más igualitaria en Chile, si uno cree esos datos, que la distribución del ingreso laboral. Lo que nos revela una cosa, nos revela que no tenemos la menor idea, lo intuimos, lo adivinamos, pero en los hechos no sabemos cómo es la distribución de los ingresos del capital en Chile. Si tuviéramos todos los datos, probablemente el resultado sería aún peor, nos deprimiríamos aún más. Pero sabiendo lo que sabemos, lo que sabemos es que la distribución de los ingresos laborales, que es la única confiable en las encuestas de hogares que tenemos, es tremendamente desigual. Por lo tanto, primera afirmación que quiero hacer es que la teoría de Monsieur Piketty, desde ese punto de vista, no es relevante al problema que al menos podemos medir. Lo que sabemos de Chile es un problema sobre los ingresos laborales. La segunda afirmación que quiero hacer, y aquí voy a decir algo que con mi amigo Cristóbal Oneos hemos investigado bastante y argumentado bastante, es que si lo que a uno le preocupa son los ingresos laborales y la desigualdad de ingresos laborales, hay que centrarse en el total de los ingresos que las personas perciben o que las familias perciben. Es decir, no importa sólo cuánto gana quien gana, importa también cuántas horas trabaja quien trabaja y al interior de un hogar cuántas personas trabajan. Y el punto que con Cristóbal hemos tratado de hacer en un libro que escribimos, es que la desigualdad en Chile tiene mucho que ver con los ingresos. Hay personas que ganan 210.000 pesos el salario mínimo, y hay personas que ganan 20 millones de pesos, uno a 100. Pero para explicar la distribución que uno observa en las encuestas, también es absolutamente clave entender que el acceso al trabajo es tremendamente desigual en su distribución en Chile. Cosa que de nuevo es medio obvio, pero a veces las obviedades, ¿cómo le gusta decir a Escalona? Las cosas por sabía no se dicen y como no se dicen se olvidan. Estoy diciendo a Escalona y veo que el profesor Anderrech está frunciando el seño, perdón profesor Anderrech, no fue mi intención. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Si ustedes se van a la comuna de Vitacura, de acuerdo a la que hace en 2011, en el hogar promedio de Vitacura hay 2,5 puestos de trabajo. Si ustedes se van a la comuna de Los Espejos, que es la comuna más pobre de la región metropolitana, en promedio hay 0,5 puestos de trabajo. Es decir, el acceso al trabajo, definido de este modo un poco burdo, es 5 veces mayor en las comunas ricas de Chile que en las comunas pobres. Y si uno ahora se va a los datos y trata de explicar la tremenda desigualdad en el ingreso per cápita por hogar, resulta que parte importante de esta desigualdad tiene que ver no solamente con la diferencia de cuánto ganan quienes ganan, tiene mucho que ver también con el hecho de que en un hogar rico trabajan 2 personas y media en promedio, en un hogar pobre trabaja media persona. Es decir, hay que juntar dos hogares para tener un ingreso regular. Esta manera de ver las cosas para un economista probablemente no es tan novedosa. Cualquier economista sabe que hay que multiplicar W por L, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, no estoy diciendo nada que a nadie lo vaya a sorprender. Pero desde el punto de vista del debate nacional y desde el punto de vista de la política económica, lo que yo les acabo de decir es prácticamente incendiario. Y de hecho, lo he dicho en algunos entornos en que también he recibido todo tipo de epítetos. ¿Por qué? Porque implica ampliar la discusión sobre desigualdad más allá de los temas puramente salariales, más allá de los temas laborales en el sentido sindical, más allá de la negociación colectiva, y ampliarlos a temas tales como el acceso al mundo del trabajo, la discriminación, el transporte público, para que las personas puedan ir o no ir a trabajar, el acceso al cuidado infantil, en fin. Implica ampliar el abanico de aspectos, implica ampliar el abanico de políticas públicas que inciden en la desigualdad. Yo celebro que en Chile estemos hablando de desigualdad, pero me gustaría, dado que esta es una sesión sobre desigualdad, pero también sobre cómo pensamos la economía y cómo la enseñamos, me gustaría que en Chile tuviésemos un debate sobre desigualdad que estuviese más informado por los datos, que estuviera más informado por ese tipo de realidades y que ampliara el rango de factores y el rango de políticas que son importantes para la desigualdad. Creo que si hacemos eso, le estaríamos haciendo un buen favor a la economía y lo que es más importante, le estaríamos haciendo un buen favor a la política y a la vida de la gente en Chile. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Andrés y gracias Sam. Dos ponencias importantes. Estoy seguro que van a haber muchas preguntas. Yo tengo una para empezar y voy a usar mi derecho de moderador para hacer la primera pregunta. Entiendo que el tema de la desigualdad nos preocupa a todos desde un punto de vista moral. Ahora, ¿es la desigualdad el tema más importante o es la desigualdad de oportunidades el tema más importante? Me gustaría que nuestros panelistas se refirieran a si hay alguna relación entre las dos o si una les parece más importante que otra. Les dejo la palabra a ellos para que se refieran a este tema. Si lo desean, si no lo desean, por supuesto. Pasamos al público. Andrés, you go first. No, I spoke way too long. Your turn. Okay. Is this on? Oh, yeah. Okay. Obviously, most people are concerned about inequality of opportunity, far more than they're concerned about inequality per se. If I find out that someone is making five or ten times more than somebody else, the first question I'll ask is why. And if the person who is making not so much money is actually spending most of his time as a surfer or with lots of leisure, then I'm not so concerned. But on the other hand, if the person who's making just one-tenth is making less income because that individual is black or is homosexual or lives in Bangladesh, that's a different story because those are things which do not seem to be a very good claim for being either poor or rich. So when we think about accidents of birth, for example, being born in Norway as opposed to being born in Bangladesh or being born African-American in my country or being born like me, white in my country, these are things which deeply offend us when they are correlated with income. Now, there is a question, of course. Well, what about... So we think about do people deserve the incomes which they have? I think it's pretty obvious that there are some people who are so desperately poor that there is no failure that they could have experienced or committed which would ever justify them living in such misery. There are some levels of poverty that a society would simply not want to tolerate and we wouldn't say about this person, well, you know, she really deserves it. So I think there should be some limits and at the same at the top. The kinds of incomes that are currently being generated at the very top, you may say the person worked quite hard and in many cases, rich people did work very hard, but there are some levels of income at the top which we think of as being unjust if only because simply removing a little bit of that income would help the poor so much. But I think that the question is very sharp because the public we know is concerned about inequality of opportunity. And lastly, what's the relationship between the two? We know empirically countries in which there is very little mobility, countries in which the income level of the dad or the mom is a good predictor of the income level of the kid. In those countries, the cross-sectional income inequality is also very high. The correlation is really strong and by the way, that's strong among the advanced countries in which we have very good data. I recently completed a study also of farming societies, hunters and gatherers in Africa and also Latin America, herding societies, and you find exactly the same there in these small-scale societies where wealth is passed from the parents to the kids. It is also true that in any generation you will find a lot of inequalities. There are a number of reasons why that's true, but the two are very closely related. And that suggests something. One of the ways of addressing inequalities at any moment is to address the problem of inheritance. Sometimes it's perfectly justified and you would defend it and sometimes it is not. And where it is not, public policies can intervene. I think I'm discriminated because my seat is more low, but I'm going to... A ver, how is the technology? I don't know. Ah! Even economists. Exactly. Even economists. A ver, yo creo que implícita en nuestra discusión, pero yo quiero hacerla explícita, es la observación que no hay una desigualdad. Hay muchas desigualdades. Hay desigualdad de ingreso, toda la desigualdad de oportunidades, hay desigualdad de poder, hay desigualdad de acceso, hay tantas desigualdades. Déjenme ilustrarlo. Cuando uno es candidato a cualquier cosa, tiene muchas conversaciones con mucha gente. Yo de las conversaciones, la conversación que se me quedó más grabada de mis andanzas por Chile como precandidato el año pasado, fue con una mujer de un bloc en la comuna del Espejo. En que, una mujer, madre soltera, con dos niños, uno de cuatro, uno de seis años. Y yo le preguntaba, ¿cómo se la regla usted? ¿Cómo? Y me decía, mire, señor Velasco, yo tengo que trabajar porque si no trabajo, no como. Pero tengo dos niños chicos, en este barrio no hay jardín infantil, en este barrio no hay sala cuna, y por lo tanto yo para salir a trabajar espero que mi vecina en el departamento del lado del bloc llegue, ella deja la puerta entreabierta, yo dejo a la mía junta, salgo a trabajar, los niños quedan solos en la casa, trabajo en una cuadrilla limpiando supermercados todas las noches de las doce de la noche a las seis de la mañana. Esa mujer es pobre, es víctima de la desigualdad de ingresos. Pero es víctima de muchas otras desigualdades. Es madre soltera, eso ya en Chile es fuente de desigualdad. Es mujer, eso ya es fuente de desigualdad. Vive en la comuna más pobre de la región metropolitana, eso también es fuente de desigualdad. Cuando ha salido a trabajar por tener poca escolaridad, por ser mujer, por ser pobre, por ser madre soltera, ha sido discriminada, ha sido maltratada. Entonces, el abanico de desigualdades que esa situación refleja es amplísimo. Y justamente una de las cosas que yo echo de menos, y lo dije al final, pero quizás no lo dije con suficiente énfasis, es que cuando hablemos de desigualdad, hablemos de todas esas desigualdades. Porque si pretendemos apretar un botón y corregir una cosa y suponer que eso nos va a dar una sociedad más igualitaria, creo que estamos profundamente equivocados. Una pequeña reflexión, no sé cómo llamarla, filosófica. Una de las razones por las cuales estas desigualdades son tan nocivas es que nos quitan libertad. Y en general, estamos acostumbrados a pensar que en Occidente hay dos tradiciones filosóficas políticas. A una la llamamos liberal, y esa gente que se preocupa de la libertad, se supone. Y hay una que llamémosla socialista, y esa es una tradición de gente que se preocupa de la igualdad. Y en Occidente por los últimos 200 años y en Chile por los últimos, no sé, 20, estamos acostumbrados a pensar, erróneamente a mi juicio, que esas dos tradiciones son enemigas. Y que hay gente que se preocupa de la libertad, y no le importa un pepino la igualdad, y viceversa. Y a mi entender, ese es un error fundamental. Y es un error fundamental, y lo dijo recién Sam con otras palabras, yo lo voy a enfatizar, porque una persona que vive en un bloc, que tiene dos niños, que no tiene esa lacuna, que es discriminada por ser mujer, por ser pobre, y por ser madre soltera, no es libre. Y por lo tanto, para tener la libertad como valor supremo, y yo la tengo porque me considero liberal, creo que es fundamental y básico entender que la libertad efectiva requiere de ciertos mínimos sociales. la libertad efectiva requiere de ciertas oportunidades básicas, de un nivel de acceso a la educación o a la salud o a la vivienda de calidad o a la no discriminación en el mundo laboral que le dan a uno el espacio para vivir la vida que realmente quiere vivir y no sencillamente la vida que le tocó vivir. Eso se llama libertad. Muchas gracias a ambos. Tenemos algunos minutos para preguntas. Tengo entendido que iban a ser escritas. ¿Van a ser escritas o habladas? Habladas. A ver, había alguien por acá que tenía... Acá. Hay dos. Bueno, yo te vi a ti primero y después empecemos contigo. ¿Puedo? Bueno, primero un panel muy interesante. Daría ganas de hacer muchas preguntas. Quizás alguna más de tono político, ¿verdad? De corrientes políticas. Pero para no digamos generar discusiones acá quisiera hacer una pregunta respecto de la misma o sea, de la forma en que se tiene que enseñar economía o que se debería enseñar economía. La pregunta es dado que la historia de América Latina ha forjado un continente distinto a Europa y a Estados Unidos. El carácter de su economía es distinto así como el de su política, ¿verdad? Su política exterior es distinto. ¿Es posible entonces seguir enseñando cursos de economía en Latinoamérica tal y como se enseñan en Estados Unidos? Porque hoy en día yo podría tomar introducción a la economía no sé en Estados Unidos, en Europa serían más o menos los mismos cursos. Eso debe ser así. ¿Hay alguna forma en que se pueda latinoamericar, latinoamericanizar por así decir, la enseñanza de economía en el pregrado? Yo puedo abordar eso. Uno de los propósitos de nuestra reunión aquí en los próximos dos o tres días es precisamente para latinoamericanizar el currículum principal. Y notice, podemos hacer esto porque es todo online, es todo modular. Simplemente por decidir qué temas son más relevante a los estudiantes latinoamericanos y qué temas son los que realmente mueven latinoamericanos y la economía. Podemos crear una versión latinoamericana de ello. La traducción en español ha ya avanzado y estamos creando nuevos materiales precisamente para hacer exactamente lo que estás diciendo. Esto no es solo dólares convertidos en pesos o algo así. Vamos a intentar hacer lo mismo en Sudáfrica y lo mismo en África porque creemos que la economía tiene las frutas básicas y Andrés mencionó muchos de ellos que son esencial para todos aprender a aprender en el mundo. Hay muchas de ellos pero también hay formas de enseñar que serán mucho más efectivos si se adaptan a la situación local y hay whole temas que son más importantes en algunos en otros. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos que enseñar sobre el crecimiento en economía de la economía de la economía de la economía de la economía y de la economía de la economía y de la economía por tragedias parecidas a las que nosotros vivimos 25 años atrás. Un ejemplo, el año 83 el paper clásico sobre la crisis bancaria y cambiaria chilena la escribió no un chileno sino que un cubano Carlos Díaz Alejandro que fue mi advisor en el pregrado. Es un paper que se llama Adiós a la represión financiera hola al ¿cómo se llama? hola al al fiasco a la crisis financiera. Ese paper entre el 83 y el 2003 solamente lo leían en Estados Unidos estudiantes latinoamericanos. Ese paper hoy día lo lee todo el mundo. Todo el mundo. Lo leen en Finlandia y lo leen en Rusia y lo leen en Wall Street y lo leen en Londres. Es decir, hay muchas experiencias y muchas maneras de ver el mundo especialmente en la macro que es mi área no sé tanto en la micro que están muy basadas en la experiencia nuestra. De hecho me atrevería a decir que si los reguladores en Wall Street hubieran leído el paper de Carlos Díaz Alejandro probablemente no habría quedado el tremendo desaguisado que quedó porque muchas de las experiencias sobre los problemas de la ausencia de regulación financiera los tipos de cambio fijo los problemas de credibilidad están ahí están en los papers de Guillermo Calvo de muchos latinoamericanos. Creo que en ese sentido al revés estamos exportando nuestros problemas y no necesariamente importando ideas fijas. Otra reflexión esto no solamente es un diálogo entre América Latina y Estados Unidos e Inglaterra. Yo estuve hace 48 horas atrás en una ciudad que se llama Almaty capital de un país que se llama Kazajstán que hacía yo ahí hay un programa del Center for International Development de Harvard con la universidad allá y tuve una conversación con el presidente del Banco Central el presidente del Banco Central está preocupado de el tipo de cambio fijo que quiere pasar a flotante tuvo una crisis cambiaria y ¿qué le interesa? Le interesa aprender de la experiencia de Chile el año 82-83 para no cometer los mismos errores. Es decir, de nuevo creo que hay una internacionalización de la experiencia latinoamericana que para bien o para mal digo para mal porque va asociada a la crisis financiera hoy día es tremendamente influyente en cómo el mundo discute la economía. Hola, hola. El señor Velasco dijo que uno tendría que enfocarse en combatir las desigualdades del mercado del trabajo porque no sabíamos mucho de cómo está la distribución de las rentas del capital en el país. Si entendí bien. ¿Sí? Que habría que concentrarse en combatir la desigualdad en Chile a través del mercado del trabajo. No, no, yo me dije eso. Dije que sabemos que la distribución del mercado del trabajo es pésima. Y por lo tanto hay que corregirla. No dije que fuera lo único que hay que hacer pero al menos abordemos esa que sabemos porque la podemos medir es tremendamente desigual. Sí, yo quería hacer hincapié por un trabajo que se hizo acá en la facultad de Ramón López y Eugenio Figueroa que midieron cuánto era el 1% siguiendo un poco la senda de Monsello Piquetí como decía usted y encontraban en la cota superior de que el 1% de Chile se llevaba el 30% de la torta. Otro trabajo de Michelle Jorrat el actual director del Servicio de Impuestos Interno encuentra que el 1% se lleva en el escenario conservador el 15% de la renta nacional y el 22% de la renta nacional en el escenario más pesimista digamos. Entonces, no sé si es su evidencia suficiente para pensar que hay un grave problema también con la desigualdad del capital y que también habría que intervenir en ese sentido. No, parece que no nos escuchamos. Yo en ningún momento dije que no hubiese un problema. Dije que el problema era tremendo. Partíbo diciéndolo. Lo que sencillamente dije es otra cosa. Dije que los datos fehacientes de encuestas son del mundo del trabajo porque la otra gente en otra dimensión la gente miente. Es así de sencillo. Precisamente el problema que tenemos es que no tenemos encuestas de hogares que tengan información sobre el ingreso del capital. Y por lo tanto hay que hacer inferencias como las que ha hecho RAT que son muy respetables pero que son inferencias relativamente imperfectas comparado con la riqueza tremenda de datos que tiene alguien como Piketty. Entonces, esa es la afirmación científica. Hay menos datos. Creo que eso es incontrovertible. La afirmación respecto de política económica. No me cabe ninguna duda que hay tremendas desigualdades en el ingreso del capital que hay que combatir. Por supuesto que sí. Mi afirmación fue otra. Dije, en el mundo del trabajo sabemos que hay desigualdades y por lo tanto dado que sabemos que existen dado que las podemos medir abordémoslas. Cosa que me parece más o menos obvia. Yo me gustaría decir una cosa sobre eso. El hecho de que hay mucha desigualdad entre los ingresos laboral es una razón para atacar en su propio derecho. Y recuerda, en un mundo que es muy globalizado y en el que capital es muy mobile, puede ser que igualar los ingresos laboral es mucho más fáciles como una materia de política than would be reducing el ingresos de capital. Ahora, de supuesto, puede pensar en esto que esto es injusto y que es unfair, pero por un matter de política si quieres abordar la desigualdad puede ser que el Estado moderno en una globalización globalizada tiene la capacidad de reducir las desigualdades en los ingresos laboral que se ha hecho en muchos países por ejemplo en los países nordicos y otros. Puede que no puede reducir el ingresos en capital sin provocar una inflación capital y si piensas que eso es injusto y no es tan malo pues, me acuerdo con usted pero es solo un fact de la vida. Una pregunta adicional Jorge Katz tiene una pregunta ya. Perdón, para Andrés. El grueso del argumento de Piketty es herencia. Digamos, toda la discusión gira alrededor del papel de la herencia en la distribución del ingreso. Sam lo mencionó en algún momento al pasar. Tú no hiciste ninguna reflexión. Te centraste en los temas de ingresos. ¿Cuál es tu visión sobre el tema del rol de la herencia en la equidad distributiva chilena? Sí, tú tienes toda la razón desde un punto de vista puramente analítico. Si yo recibo un tremendo ingreso de capital, es mío. La pregunta es cómo diálogo se lo transiciero a mis hijos y para eso tengo que heredárselo, ¿no es cierto? En Chile el impuesto a la herencia es primero bajo y segundo a veces incumplido y por lo tanto hay también ahí un desafío, indudablemente que lo hay. Y por lo tanto inscribo esa política dentro del conjunto de políticas, no es la única que uno querría abordar para hincarle el diente al problema de la desigualdad de ingresos del capital. Pero le quiero poner varios subrayados, no solo uno, a lo que acaba de decir Sam Bowles. Si la desigualdad en los ingresos del trabajo es grande, segundo, si la podemos medir y si tercero tenemos instrumentos para abordarlo, ¿por qué diablos no lo hacemos? Sam, ¿quieres añadir algo a eso? Bueno, no, la pregunta fue sobre el rol de ingresos en la ingresos de ingresos en Chile, sobre lo que no sé nada, pero estoy muy convencido que el proceso de ingresos es una de las principales de ingresos contribuyendo a la ingresos de ingresos en cualquier momento en el tiempo y la razón es muy simple. La ingresos de una generación se han convertido en la siguiente y se han añadido a la ingresos que se han añadido en la siguiente generación. Si tienes una gran gran transmisión de ingresos en el pasado. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Le paso la palabra a nuestra anfitriona. Muchas gracias a todos por su asistencia. A continuación, los invitamos a disfrutar de un cóctel en el hall central en el hall central. no, Gracias.